Y la que es Te reconozco, valoro y respeto Solkin, sabiduría maya ancestral Conócete a ti misma, a ti mismo Conocerás al universo Jueves 16 de agosto del 2018 Tenemos el día del perro galáctico Wasak Ok El Ki 190 Con el tono 8, la barra y los tres puntos en maya Harmonizamos con integridad Para alcanzar el propósito Que nos marca la onda encantada de Apal La noche Reconocer nuestro lado de noche Nuestras sombras Las cuales se encierran el mayor potencial de luz Ser más intuitivos Más intuitivas Prestar atención a nuestros sueños Los cuales son viajes astrales Que nos guían Y lo hacemos A través de la energía de Ojo El perro Siendo leales a nuestro camino El perro nos recuerda Que la única y verdadera lealtad Es hacia nosotros Hacia nosotras Mismas No hay otra Los cuetes aquí Ahí está en el pueblo Las últimas dos semanas De las virgencitas Y todo eso Y ya se imaginarán Pero me encanta De una manera fluir El perro ama incondicionalmente Nos recuerda Un buen día Para aprender A poner Límites La gente nos trata No como los tratamos Como nos tratamos A nosotros mismos A nosotras Mismas Nos han enseñado Que amar incondicionalmente Significa soportar abusos Eso no es Una persona que ama No lastima Y no se deja lastimar Esto es muy importante Porque como seres humanos Tendemos a abusar Cuando hay mucha confianza Especialmente en la relación de pareja Y en la familia Y ciertas amistades Entre más tiempo pasamos Con una persona Más confianza Y más fácil Que se dé El abuso Si has estado En una relación abusiva Es porque Lo has permitido Aprender a poner Límites Y separarnos De personas O situaciones Tóxicas Especialmente Familiares La familia Es de nacimiento Es la prueba Más fuerte Y prolongada Es kármica Y sentimos Como nos han condicionado La familia es todo Es lo más importante Y todo está torcido Claro que es importante Pero no es lo más importante Lo más importante Eres tú Tu persona Y no ese de gólatra Y hay familias tóxicas No porque sea tu familia Todo está bien Y sentimos Y nos quedamos A menudo En relaciones familiares Tóxicas Que nos dañan Porque es mi familia Es todo No Aprende a separarte Si tienes una familia amorosa Adelante Compartes Otra relación Igual que una amistad Igual que todo Pero hay que eliminar Esa creencia De que me tengo que quedar ahí Porque veo muchas personas En familias tóxicas Pero con la creencia Es mi familia Y se quedan ahí Es como un matrimonio No es que ya es para siempre Y ya tóxico Y todo Y se quedan Todo el tiempo Lo más valioso Que tienes Es el tiempo Más valioso Que el dinero Más valioso El dinero Lo recuperas El tiempo No Como lo pasas En una relación Tóxica Y luego ya Cuando te des cuenta Te vas a morir Y vas a darte cuenta Que desperdiciaste Realmente Esta gran oportunidad Llamada vida Sé leal A tu camino Sé que a menudo Se puede sentir Solitario Porque la mayoría Hace lo que es Considerado normal Pero nos han condicionado Lo normal es Lo correcto Y no es así Lo normal Viene de la norma La norma Es la mayoría Y no porque La mayoría Quiere decir Que es lo correcto Vamos como ovejas Y yendo al rebaño Vive tu vida Es la integridad Es la integridad La paz La armonía La integridad Que es Es hacer lo correcto Cuando nadie Nos está viendo Hacer lo que decimos Que vamos a hacer La mayoría La mayoría de las personas No somos íntegros Pensamos una cosa Decimos otra Y hacemos otra Vivir con integridad Un buen día Si te ves en una situación En tu trabajo En todo Donde tu integridad Se ve puesta a prueba Actúa Haciendo lo correcto Nos guía El mago Ish El sello maya Número Catorce El mago Es atemporal Vive el momento Presente Es el único momento El mago Nos recuerda Que el único momento Es el aquí Y ahora Somos El momento Pensar Con exceso En el pasado Es igual A depresión En el futuro Estrés Preocupación Mantente En el aquí Y ahora Tu mente Puede ser Tu mejor amigo Tu peor enemiga Nadie nos puede Dañar tanto Como nuestra propia Mente La controlas O te controla Es una herramienta Pero toma Unida propia Y crea un ego ¿Verdad? El mago No se identifica Con el ego Sabe que son papeles En esta encarnación Vamos a jugar Diferentes papeles Hijo Hija Madre Padre Ingeniero Licenciado Son papeles Eso no somos El mago Sabe Si me identifico Con la forma Me limito Es atemporal Su varita mágica Es el poder De la palabra Utiliza Piensa bien Antes de hablar La mayoría No pensamos Hablamos Y luego pensamos Y luego nos arrepentimos En sombra Es importante Trabajar la integridad Doble integridad Porque tenemos Ocho El mago Es íntegro Si te interesa Conocer más Acerca De ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Y video Años De investigación Literalmente Si te gustaría Conocer más De las tendencias De tu dualidad Te gustaría Conocer más Con retos Tus desafíos Propósitos De acuerdo A una sabiduría Ancestral Con estos Cuentes Visita Factormaya.com Se me pasó Realmente La onda encantada De la noche Prestar atención A los sueños No los olvidemos Mis sueños Han sido De bastante Guía ¿Cómo te sientes Cuando te levantas Tu sueño Te dio paz Armonía Ansiedad Te va a decir Mucho de cómo Estás Vibrando Ser más Intuitivos Recuérdalo La intuición Es el sexto sentido Y prestar atención A las sombras Encierran el mayor Potencial de vos Te reconozco Valor El respeto Ayungunapú Evamaya Evamaya Evamáhó Amor 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 Gracias por ver el video.